Somos los Queremos saber Ustedes tienen swing Ustedes tienen swing a mi igual de la que me estan que me grabando la guitarra Si tienen swing Ahorita me la voto rápido Ustedes tienen swing a mi cara No se preocupen Ahorita van a tener swing ¡Chicos! Si no te encuentro ¡Pumbre y grisotinely En el hết Ya sabes que soy pudo arriba De las oficinas Bequeño, escapamiento Dame se sabe loca Si sabes que esta vez te vas a tener un poco tiempo Se cambia, se ha sorprendido Si no me estoy preparando el resultado Cuando yo creo que se ha pasado Es como cae el sol con la ciudad divina Después de mis monedas, se symbolism, estoy attento de pensar Te bajamos en el jardín atras De otro camino, cuando camarares Si sabes que confiar me dejé la torre Regita ya de mí, Skeeterán doble en el especial Sabes que prepares quendaránee Con cuanto al向enada, con tanta intensidad Sabes que nunca es un Operation Off shoreline, en la tuerte Sabes que prepares quendaránee Queremos que nos ayuden a bailar un poquito, los pasos son muy fáciles, rodilla al frente, pierna izquierda hacia atrás, coloquemos los brazos, señal de pelea, giramos la cadera de la discusión. ¿Entendido? Está muy fácil, ¿no? ¿Un aplauso? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!